¡Es una rueda! ¡Es una rueda! Si no te le pones a alguien pinto. ¿De un 7? ¡Sí! ¡Un... 4! ¡Dónde está la...? ¡Dónde está la sus ogarina por último! ¡Yapooo! ¡Hap! ¡Bravo! ¡Bravo! un 4 5 nooo nooo yo no puedo hacer mi rueda yo no puedo hacer el canchito me lo voy a pagar como sea en la red yo puedo hacer el panas también pero no puedo saltar y caer en la red canchito de tierra sin su dinero ahhh ahhh bravo ahhh ya lo hago loco es pagar no puedo hacer pagar si fuera por eso hubiera venido con minifalda y ya ponemos con la nada más que viene Jenny mira bravo oye y las patas tienen las patas es verdad es verdad nos contaban que tú puedes dar un flujo de inmortal así para no en serio no 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 no